La agenda de la denuncia está absolutamente perjudida, desquiciada. Realmente, ninguno de los temas, el tema inflacionario con el que alertaba antes del índice el Congreso, ha perdido absolutamente la línea de interés, ni siquiera para la prensa hegemónica, los temas de inseguridad tampoco, etc. Y lo único que le ha quedado por ahora es seguir batiendo el parche con el caso Nisman, que está también, lamentablemente para ellos, desinflado por el impecable fallo del juez Rafeca. De todas maneras, lo reponen. ¿De qué manera lo reponen? Nosotros somos argentinos y, aunque tengamos diferentes confesiones, algunos ninguno, respetamos el duelo. Hemos respetado el duelo de la señora, que no es la viuda, pero que es la madre de los hijos, etc. Pero la que vino a ocupar el lugar del fiscal Nisman, hoy es la jueza Arroyo Salgado. Ella ha ocupado, y la ocupa legítimamente porque ella participó de todo lo de Nisman durante muchos años, participó de esa misma alegre cofradía con el estuoso, con la sanitaria de inteligencia, con la producción de causas y el movimiento de causas, y simultáneamente con el cajoneo de otras causas. En este momento ella hace toda esta denuncia, y él la hace porque realmente el cadáver de Nisman que sirvió en un primer momento ha dejado de ser bien, y eso era previsible. Solamente le sirve un homicidio a Arroyo, y ese homicidio para el cual no hay pruebas, no hay evidencias, todos los juristas, todos los criminalistas, etc., lo tienen que formar. El eso confluye en varias cosas, confluye la necesidad de hacer con eso una operación que termine en la culpabilización del gobierno argentino, porque ese es el sentido, no están, digamos, a la búsqueda de un criminal de lado o de un crimen pasional, que se va a estar en la búsqueda de un crimen político. Eso es lo que le sirve al imperio, es lo que sirve a las ucinas que lo alimentan. Y también, y hay que decirlo, es menor, pero también esto hay involucrados honorarios y hay pólizas, de seguro, que solamente se realizan si no se trata de un suicidio. Esto también, terminado el duelo, también hay que decirlo, también hay que decirlo. Yo, para mí, el acto del otro día fue una cosa emocionante, no voy a repetir, pero fue también una criticación pequeña, tonta, personal, de discusiones. Yo siempre pensé que la lucha políticamente la recomenzaba en el momento que pudiéramos ir nuevamente a escuchar a un orador. O sea, siempre repudí, perdónenme, los encuentros políticos con banda de rock, siempre, y me he peleado con compañeros por eso. No he ido, porque me parece que el acto... La política es ir a escuchar oradores, como el pueblo lo iba a escuchar a Perón. Escuchar como en misa, aplaudir y volver a callar. Y cuando algún compañero quiere tocar el ronco, decirle, para un cacho, que queremos escuchar. Y eso sucedió milagrosamente durante cuatro horas. Es un récord para la Argentina, creo que solo superado por el comandante Fidel. Y en esto, es imatible. El comandante Chávez. Bueno, entonces nos queda nuestra propia agenda. Nosotros siempre tuvimos la tradición de la agenda de la igualdad. Siempre carta abierta, la estuvo toda, pero en especial ese ha sido nuestro tema, por las tradiciones políticas de las que venimos, y yo no me arrepiento de eso. Pero me parece que hoy tenemos que sacar a relucir la cosa que nunca hemos negado, que siempre hemos apoyado, pero con la cual nos hemos puesto énfasis, que es el tema de la justicia. Nadie nos puede decir a nosotros, ¿quién le puede decir al kirchnerismo? Que no haya sido el gobierno que mejor posicionó la justicia, que renovó la Corte Suprema, que intentó modificar los funcionamientos y los nombramientos judiciales, que modificó los códigos, los códigos de fondo y el código de procedimiento. Nosotros tenemos que retomar eso porque hay un sector de la derecha que se está desgranando y que se está cayendo, y para lo cual, no de la derecha, de la oposición diría, para lo cual esos temas son temas sensibles, y para nosotros también, al punto tal que han sido temas centrales de este gobierno, desde el comienzo, desde el comienzo de la gestión de Néstor Kirchner, el tema de la justicia, el cambio de la Corte, los juicios, el fortalecimiento de la justicia en dinero, en medios, en recursos, incluida la Fiscalía Especial de la Causa AMIA, que fue creada por este gobierno, ha sido un tema central. En este momento, hoy a la mañana, ayer, renunció a su precandidatura Hermes Wimmer. Hermes Wimmer era ya una vergüenza, era una vergüenza como persona, como ciudadano, como miembro de un partido socialista, con ese nombre, con esas tradiciones. Hubo Giondi y hubo Palacios, y hay un nombre que es del socialismo, que no se lo regalamos a personas que es como Giondi, y tampoco a Wimmer. Es un nombre extraordinario, que modificó y hizo posible la justicia social en el mundo desde el mediado del siglo XIX hasta hoy, que fue lo que permitió, entre otras cosas, eso que el capitalismo se ha vuelto de bienestar, que fue la única forma que encontró para oponerse al socialismo real, con todas sus lacras, que las tuvo. Así que ese nombre no se lo regalamos. Bueno, eso está, y eso está vacante. Y por debajo de esas direcciones, hay gente con determinadas sensibilidades, que no se la tenemos que regalar al macrismo, no se la tenemos que regalar a la derecha argentina. Sería en gusto, nosotros tenemos que dar un debate ahí, y ese debate lo tenemos que dar de acá a octubre. Por otro lado, más A. Está en picada, está en caída, está menos A. El poder ha decidido largarle la mano, y le ha pasado como a mí, que se sentía inteligente, se sentía bien, y de pronto se empezó a encontrar con que nadie no le invitaba a ningún lado. Dijo, ¿de qué? ¿de ser inteligente? No, dijo, ¿de ser útil? Porque el poder eligió otra cosa, y eso lo está pasando a menos A. Entonces, del lado de menos A, tenemos los compañeros de la tradición peronista, que algunos, que los cagados, por problemas de cartel, por problemas de... Nosotros también tenemos que retomar la discusión con esos compañeros, con la agenda que es propia del peronismo, que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con los 12 años de paritarias absolutamente libres, que tiene que ver con el fortalecimiento de la organización de los trabajadores, que tiene que ver con las cuarenta y pico de leyes que mencionó Cristina, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que ocupar ese lugar en la batalla que tenemos hasta octubre. Y dentro de esa batalla, tenemos el apetito de la batalla de la Ciudad de Buenos Aires. Yo dije antes, como información, y lo quiero decir ahora como opinión. Yo celebro absolutamente que el Frente para la Victoria lleve muchos candidatos, que después, seguramente, se van a unir, después de la paso, detrás del ganador o de los ganadores de la lista que haya ganado a legisladores, que cuando hay listas a legisladores que compiten, lo que pasa es que se intercalan. Van dos del primero, uno a la segunda lista, y así, o sea, los mejores compañeros para dar una batalla acá en la Ciudad de Buenos Aires, que va a ser la primera batalla importante del país, que cometimos el error del guinarismo muchas veces de despreciarla, que arrastra el voto de otras ciudades muy importantes, donde venimos perdiendo sistemáticamente. Las principales capitales han sido, hasta ahora, rebeldes, hace mucho tiempo rebeldes a nuestro proyecto político, nosotros tenemos que recuperar y dar esa batalla. tomando los temas que podemos tomar que son especialmente importantes para la sensibilidad de porteñas, llamémoslo así, y para la de los grandes centros urbanos. Nada más, compañeros. ¡Vamos! 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 Gracias.